Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor, hermanos queridos, esta es la cuarta y última enseñanza de esta oportunidad, en favor de la familia. La primera charla era sobre hombre y mujer, la segunda, padres e hijos, aquello que hoy tal vez está siendo un poco difícil que comprendamos el don de la paternidad, el don de la maternidad. Luego, hemos hablado de lo que son las familias en Dios, que es un ideal muy bonito, a veces uno tiene una cantidad de prejuicios, y uno dice, no, yo no quiero ser fanático. Mira, si no te vuelves fanático de Dios, ¿de qué te vas a volver fanático? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando lleguen las necesidades más grandes, tu aliado número uno va a ser Dios, tu aliada número uno va a ser la oración. Una cosa que a mí me impresiona cuando uno visita a los enfermos, es cuántas personas descubren a Dios en el momento de la crisis. No tenemos que esperar a que llegue un momento trágico, un momento realmente duro para volver al Señor, no tenemos que esperar a eso. Que tú y tu familia vuelvan al Señor. Acuérdate, Josué, capítulo 24. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, le dice Josué al pueblo, escojan a cuáles dioses van a servir. Escojan, si van a servir a los dioses de los egipcios, si van a servir a los dioses de Canaán, o si van a servir al Dios que nos liberó de la esclavitud. Y hoy, Dios le vuelve a preguntar a la familia, escoge a quién vas a servir. ¿Vas a servir al Dios dinero? ¿Vas a servir al egoísmo? ¿Vas a servir a la sensualidad? ¿Vas a servir al Dios consumismo? ¿Cuál va a ser el Dios? ¿Cuál es el Dios que rige en tu familia? Hay familias en donde reina acampante el resentimiento. Hay familias donde reina acampante la desesperación. Pero hay familias que quieren ser familias en Dios. Y estamos dando algunas recomendaciones para ser auténticamente familias que viven el don de ser familias en Dios. Hemos dado hasta ahora tres recomendaciones. Primero, la oración. Qué importante aquellos hogares que tienen un lugar especial de oración. A veces la gente lo llama su oratorio o su altarcito, dicen algunas señoras con cariño. Lo importante es que no sea el lugar donde se reúnen las imágenes solamente. Que es bonito tener una imagen de la Virgen, un Cristo crucificado, tal vez algún santo de devoción. Pero lo importante no es que reúnas una cantidad de imágenes, sino que reúnas una cantidad de oraciones, una cantidad de amor. Que esté decorado ese lugar de tus imágenes donde tienes la Virgencita de Guadalupe, donde tienes un Cristo que es de tu especial devoción. Eso está bien. Pero lo más hermoso no es que se reúnan las imágenes, lo más hermoso es que se reúna la familia y que se reúnan las oraciones. Entonces oración, tiempo compartido de calidad, transmisión de la fe, son tres puntos que llevamos. Vamos a pasar al cuarto punto porque son siete y la familia tiene que llegar a ser familia misionera. El cuarto punto para mí es el más difícil de explicar, pero bueno, Dios es grande y nos va a ayudar. El cuarto punto se llama diálogo profundo. Diálogo profundo. Típicamente cuando queremos tener una conversación superficial, hablamos por ejemplo del deporte, del clima, de la canción de moda, cosas así. O en algunos lugares se habla mucho que este gobierno, que no sé qué. Bueno, son temas que tienen su importancia. Pero el temor que yo tengo es que se nos va pasando la vida y nos falta eso que se llama diálogo profundo. ¿Qué es un diálogo profundo? Para entenderlo, hay que descubrir que el corazón humano tiene una profundidad. En esto nos ayuda mucho la Sagrada Escritura, porque en la Biblia el corazón no se refiere solamente a emociones, entusiasmos o sentimientos. El corazón hace referencia al lugar de las decisiones. Esa es la palabra clave. ¿Qué es lo más profundo que uno tiene en el corazón? ¿Te puede parecer extraña esta respuesta? Lo más profundo no son los sentimientos. ¿Cómo va a ser? Lo más profundo no son los sentimientos. Lo más profundo que nosotros tenemos son las convicciones y las decisiones. Esa es la verdadera profundidad y te lo voy a demostrar. Cuando un matrimonio entra en crisis, a veces los sentimientos se vuelven muy confusos, se vuelven como una tormenta, una tormenta. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo obrar. Es una tormenta. El sentimiento incluso puede volverse adverso. Es que no entiendo a esa mujer. Es que yo creo que ese hombre nunca me amó. Pero yo he conocido personas, y tú también, que han pasado por gravísimas tormentas. Y las han logrado vencer. ¿Qué les ayudó para vencer la tormenta? Claramente no fue el sentimiento, porque el sentimiento estaba como en un oleaje desbordado. No. Lo que les ayudó fue la convicción y la decisión. No entiendo lo que está pasando. Este es un momento muy oscuro. Ya no sé ni siquiera qué siento por él, o qué siento por ella. Ya no lo sé. Pero yo me casé y quiero sacar adelante este proyecto que se llama hogar, que se llama matrimonio. Voy a seguir adelante. Eso es una convicción. Esa es una decisión. O piensa, este ejemplo puede ser un poco más sencillo, lo que pasa con los hijos. Yo conocí el caso de un papá que tuvo una pelea terrible, una cosa vergonzosa, con una hija adolescente. Creo que la responsabilidad estuvo como de parte y parte. Pero lo que te quiero destacar es que en esa discusión que fue tan vergonzosa, se dijeron palabras horribles, cosa que no debería suceder nunca, pero así pasó. Se dijeron palabras muy feas. Y esta chica insultó a su propio papá de una manera horrible. Algo muy triste. Pero yo hablé con ese papá después de ese conflicto. Y él me decía, me duele lo más profundo de mi alma. Pero yo sé una cosa. Ella es mi hija y no la voy a abandonar. Ahí, ¿qué obró? El sentimiento. El sentimiento estaba paralizado. El sentimiento estaba dolido. El corazón estaba sangrando. Pero hay algo muy profundo que se llama convicción. Y sobre la base de nuestras convicciones, tomamos nuestras decisiones. El último ejemplo que te voy a dar para que veamos qué significa un diálogo profundo. Aquí tenemos una imagen muy sencilla, pero muy elocuente, de cómo Cristo dio su vida por nosotros. Hermanos, ¿qué había ahí? Dolor. Dolor por la traición. Dolor por la soledad. Dolor por el abandono. Dolor. ¿Qué sostuvo a Cristo en la cruz? Sentimientos. Muy difícil. Pero en cambio, ¿te acuerdas cómo oraba a Cristo cuando estaba en Getsemaní? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin que lo beba. Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es esa manera de hablar? Se llama convicción. Se llama decisión. Entonces, estamos aprendiendo o recordando algo muy importante. Y es que, en el corazón humano hay niveles de profundidad. Y el nivel más profundo, tal vez, dentro del corazón, es el nivel de las convicciones. es el nivel de las decisiones. Ese es el nivel en el que trabajan también las virtudes teologales. La fe no es un simple sentimiento. A mí me tocó, varias veces me ha tocado como sacerdote, presidir el funeral del hijo muerto, de amigos y también pasó en mi propia familia. Imagínate lo que vive una mamá que tiene que enterrar a su hijo muerto. Imagínate cuál es el sentimiento que tiene. Y ahora, imagínate qué puede sostener a esa mujer viviendo ese dolor tan espantoso. La Biblia nos dice, capítulo 19 de San Juan, Juan, la Biblia nos dice estas palabras, de pie junto a la cruz de Jesús estaba María. ¿Qué la sostenía? ¿Había algo de ternura? Tal vez sí, pero ella podía sentir en ese momento amor o alegría, creo que no. La sostenía la fe. El nivel donde trabajan las virtudes teologales y el nivel donde tú decides tu vida es el nivel de las convicciones y de las decisiones. Ahora que entendemos eso, ya podemos hablar de lo que es un diálogo profundo. cuando yo hablo con otra persona sobre el clima y digo, por ejemplo, oye, la semana pasada estaba haciendo un calor espantoso en Coatzacoalcos. ¿Es una conversación normal? Está bien, no está mal. Cuando yo digo, bueno, este es año de elecciones en México, hay que ver cómo vamos a decidir, hay que ver qué se puede hacer, hay que ver cómo están las cosas. cuando yo digo, me parece que el mejor equipo de fútbol de toda la historia es tal equipo. Son ideas que no van a definir en el fondo mi vida, aunque hay personas tan fanáticas que parecen que sí. Hermanos, un diálogo profundo es el diálogo que se acerca, se acerca que va descendiendo, que va llegando al nivel de las convicciones y de las decisiones. Ese es un diálogo profundo. Les cuento algo de mi vida. Cuando yo tenía 15 años de edad, por primera vez sentí el impulso de consagrarme a Dios como sacerdote, lamentablemente yo no fui completamente fiel a ese primer llamado y por eso se necesitó después el regalo de amor que me dio la Virgen ayudándome a recuperar la vocación. Pero le estoy hablando del primer llamado, yo era un muchachito de 15 años de edad y entonces yo le dije a mi papá estoy pensando que voy a ser sacerdote. Ese es un ejemplo de un diálogo profundo. ¿Por qué? Porque es una conversación que tiene que ver con lo más profundo de mis convicciones y de mis decisiones ¿qué voy a hacer con mi vida? Tú puedes imaginar que el corazón humano es como un pozo. No todas las conversaciones tienen que ser de máxima profundidad pero tenemos que mejorar la profundidad de nuestras conversaciones porque estamos siendo demasiado superficiales. cuando tú le compartes a una persona puede ser perdón puede ser un amigo una amiga un pariente tu esposa tu hijo cuando tú compartes tus convicciones tus decisiones tú le estás dando a esa persona algo de ti tú le estás dando algo de ti y la familia tiene que ser el lugar donde se intercambian los tesoros tesoros hay tesoros preciosos por compartir cuando un hermano cuando tu papá cuando tu hijo cuando tu esposa te comparte te comparte de lo que está viviendo y de las decisiones que quiere tomar ahí se da un diálogo profundo y ahora entendemos por qué los diálogos profundos son importantes y por qué la falta de un diálogo profundo nos desconecta porque en un diálogo profundo tú estás dando algo de ti si yo te hablo por ejemplo de cuáles son los partidos políticos que están en juego en las próximas elecciones eso lo puede decir cualquier persona dicho de otra manera yo no te estoy dando algo de mí pero cuando yo te cuento que pienso consagrarme a Dios como yo le dije a mi papá a los 15 años de edad hace más de 40 años cuando yo le dije a mi papá creo que me voy a consagrar a Dios le estaba dando a mi papá algo de mí entonces necesitamos mejorar la calidad de nuestros diálogos porque cada diálogo profundo es un lacito de amor que amarra a la familia que conecta a la familia además nuestros diálogos profundos son los que les permiten a las demás personas que nos conozcan auténticamente mi papá podía tener algunas ideas sobre mí sobre lo que yo iba a hacer sobre lo que yo quería hacer él podía tener algunas ideas pero cuando yo le hablo y le digo mira estoy pensando esto yo estoy permitiéndole a mi papá que me conozca y por consiguiente que me lea que me lea adecuadamente eso une une a la familia ahí es donde nos unimos la cualidad de tener diálogos profundos se está perdiendo aceleradamente en las familias y el problema no empezó ahora ahora se ha agravado por el individualismo de las pantallas porque claro cuando cada persona está metida únicamente en su celular no es que estén mal los celulares ustedes ven que yo lo utilizo también y eso bien entendido es una herramienta poderosa pero yo te quiero decir una cosa tenemos que tener cuidado con esos aparatos porque están destruyendo los diálogos profundos pero la cosa no empezó ahí ¿sabes donde empezó? empezó con otro medio de comunicación del cual en su momento yo alcancé a predicar también bastante cuando no estaba extendido el celular estoy hablando de la televisión es que ya a mí me tocó la época en que cada quien iba llegando a la casa a mirar la televisión y la televisión hizo que muchas conversaciones nunca surgieran y la televisión hizo que muchas conversaciones se aplazaran tanto que nunca sucedieron no hace mucho un par de amigos decían que querían casarse y efectivamente se casaron bendito sea Dios me pasó una cosa muy linda con ellos esta es una parejita que yo quiero mucho allá en mi país me pasó una cosa muy bonita con ellos me pregunta la mujer que recomendación nos das para la casa un poco la manera de organizar la casa me pareció una pregunta como muy singular y mira lo que se me ocurrió responderle yo les dije saquen el televisor de su alcoba mejor dicho no pongan televisor en su alcoba y ella se sonrió ella es una mujer muy de fe muy católica y el esposo tuvo una conversión preciosa y es un hombre muy de fe muy de oración es un matrimonio muy hermoso desde aquí le pido a Dios que los bendiga entonces ella sonrió y dijo eso ya lo tenemos decidido no habrá televisión en nuestra alcoba yo les invito porque a ustedes les puede parecer muy agresivo eso de sacar el televisor de la alcoba porque resulta que hoy la gente se casa con la esposa y el televisor con el televisor y el esposo y para muchas personas es impensable sacar el televisor de la alcoba de la habitación matrimonial yo les invito así con respeto créame que lo hago con todo el amor y con todo el respeto yo les invito a que hagan este experimento pero háganlo de verdad pongan una hora límite para los celulares estoy hablándole de los matrimonios por ejemplo hora límite nueve de la noche o ocho de la noche la que sea digamos nueve de la noche porque hoy la gente se acuesta un poquito más tarde en muchos lugares entonces este es un pacto que van a hacer el esposo y la esposa a partir de las nueve de la noche no hay teléfono no hay celular no hay whatsapp no hay tiktok no hay facebook no hay instagram no hay nada y no hay televisor en la alcoba hagan el experimento si no quieren sacar el aparato no lo saquen pero manténganlo apagado hagan el experimento yo les invito una semana y después de una semana después de una semana evalúen y la evaluación y la evaluación como tiene que ser que conversaciones hemos ganado y que hemos perdido con una semana sin televisor ni celulares porque es que los primeros que tienen que recuperar el diálogo profundo son los esposos una vez vi un programa donde hablaban precisamente de matrimonios no era un programa católico pero era muy interesante porque esta era una psicóloga norteamericana que ella es como consejera hace lo que allá llaman counseling consejería ella es como consejera matrimonial y entonces ella contaba de un experimento parecido pero no lo hacían en la casa sino que llevaban a las parejas como una convivencia como un retiro pero repito no era una cosa religiosa y el ejercicio era que no tenían celular durante esos días dos, tres días y en las habitaciones no había televisor o sea un poco lo mismo que yo estoy diciendo sino que allá era únicamente un fin de semana y mire lo que pasaba contaba esta señora muchas parejas descubrieron con horror que no tenían nada de que hablar o sea tú le has entregado tu vida a tu esposa y a tu hogar claro tú le has entregado la vida al esposo y no tienes nada que hablar con él otras parejas empleaban la primera noche porque como tenían que hablar no iban a quedarse como par de mudos entonces se ponían a hablar cosas de los hijos o cosas del trabajo por allá como a la tercera noche se quedaban como mirándose y como quien dice bueno ya hablamos de los hijos ya hablamos de los problemas y usted que que onda no pues no se usted que dice ese es el diálogo profundo y a veces el solo hecho de descubrir que una pareja ha perdido la capacidad de hablarse a veces ese solo descubrimiento ya es todo un diagnóstico de cómo está la relación matrimonial porque si tú te quedas a solas con tu esposo o con tu esposa y tú sientes que lo tuyo no le interesa a él o tú sientes que lo tuyo no hay necesidad de contárselo a ella no te parece que eso habla bastante de cómo está la relación eso era lo que comentaba la psicóloga esta que las parejas que lograban mejorar su comunicación en esos días de trabajo intenso trabajo psicológico esas parejas ganaban mucho pero luego decía pero también las parejas que no hallaban de qué hablar esas parejas también ganaron porque por lo menos se dieron cuenta cuál era el estado real de su matrimonio diálogos profundos y como no se habían dado cuenta que su matrimonio estaba mal lo disimulaban ¿cómo lo disimulaban? que es lo más sencillo encender el televisor entonces por ahí había algún predicador que hablando de este tema decía ya no lo llamen televisor llámenlo disimulador porque el televisor es el que disimula cómo es que está la relación y mientras ambos están mirando hay cualquier serie de HBO o Disney Plus que nunca lo recomiendo claro no se puede recomendar ahora Disney casi para nada o Netflix cualquiera de estos canales o streaming o streaming services usted está viendo ahí y parece parece que todo está bien las cosas no están bien están disimuladas bueno usted se preguntará cómo puede educarse uno en los diálogos profundos yo le cuento cosas que le han servido le voy a dar tres sugerencias ojalá algunos ojalá algunos las escriban porque uno sale de este centro de convenciones y ya se le olvidó todo le voy a dar unas tres sugerencias sobre cómo usted puede mejorar la calidad de su diálogo con su pareja con sus hijos o sea para que salgamos de los monosílabos cómo te fue en el trabajo bien y el problema ese que tenían de los inventarios que estaban descuadrados ya se arregló bueno hasta mañana hasta mañana sugerencias un mecanismo muy suave una herramienta muy suave pero muy útil que no sólo vale para la familia yo la aplico también con mis amigos y si ustedes han estado atentos que yo sé que sí ustedes se dan cuenta que yo lo aplico también aquí cuenten historias cuenten historias las historias siempre atraen la atención cuéntenles historias a sus hijos ¿sabe quién hacía eso para contarles de una historia mía? mi papá mi papá nos contaba historias algunas algunas muy chistosas otras muy tristes cuenten historias es muy importante que los papás cuenten historias a los hijos y cuenten también historias difíciles cuenten también historias vergonzosas mi papá sobre todo al final de su vida nos tenía tanta confianza que nos contaba cosas que le habían sucedido cuando él era adolescente tenía una historia bellísima de lo que le sucedió con una mujer que fue su novia antes de conocer a mi mamá mucho tiempo antes a mí eso no se me olvida para mejorar la calidad de sus diálogos cuenten historias yo lo hago con mis amigos entonces yo cuento historias y las personas espontáneamente desarrollan confianza con uno cuando uno les cuenta que uno es simplemente un ser humano más en mi casa hubo problemas en mi casa nosotros nunca tuvimos mayor dinero nunca pudimos tener carro propio nunca pudimos ir a vacaciones con dinero nuestro si nosotros íbamos a salir de vacaciones alguien tenía que regalarnos porque no teníamos con qué salir de vacaciones no lo digo con amargura simplemente esa es la realidad esa fue nuestra vida nosotros no teníamos dinero teníamos sí lo suficiente jamás pasamos hambre ni hubo que pasar por situaciones extremas pero nosotros recibimos ayuda el párroco de mi parroquia allá en Bogotá a veces tenía que darnos dinero porque no alcanzaba estábamos mal cuenten historias cada persona tiene una historia y tú puedes decir pero a quien le puede interesar mi historia créeme que sí y también las historias duras es más está demostrado que las personas están más dispuestas y gustosas de escuchar las historias duras las historias de combate que las historias de éxito si yo te empiezo a contar aquí y así fue como hice mi primer millón de dólares muy probablemente aunque sea una historia edificante tú vas a sentir qué tipo tan arrogante oye pero qué exhibicionista este no cuenten historias sobre todo a sus hijos a sus hijas eso mejora los diálogos profundos eso le da profundidad a los diálogos segundo segunda sugerencia para mejorar los diálogos profundos yo les voy a sugerir que ustedes comenten en profundidad los acontecimientos de su tiempo por ejemplo por ejemplo ustedes ya se imaginarán que les voy a contar cosas de mi familia porque es que yo que otra familia conozco también como la mía hubo un tiempo en la historia política más o menos reciente de Colombia hubo un tiempo que se llamó el Frente Nacional ese fue el nombre que tuvo Frente Nacional se suponía que era algo así como un intento de superar algunos problemas de violencia que han sido endémicos en Colombia Frente Nacional a mí de niño casi no me interesaban las cosas de la política con el tiempo me empecé a dar cuenta que la política tiene que interesarnos a todos porque a todos nos afecta pero cuando yo era un niño así como el Capitán América pero despierto a mí me pasaba lo del Capitán América que me daba sueño cuando yo era un niño a mí no me interesaba tanto el asunto de la política además mi papá tenía un trabajo muy humilde él trabajaba como funcionario del Estado en un organismo que se llama la Contraloría General de la República que se supone que hace vigilancia en el gasto en los presupuestos de dineros públicos un trabajo muy menor muy sencillo muy sencillo entonces mi papá en las conversaciones nos hablaba de cosas como el Frente Nacional y precisamente cuando yo empecé a oír qué era la propuesta del llamado Frente Nacional ¿por qué le estoy mencionando el Frente Nacional? porque cuando eso sucedió yo era un niñito así como un amigo que tengo aquí entonces yo era un niño y ustedes dirán pero un niño ¿para qué se le habla de esas cosas? mi papá comentaba cosas sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en el país y cuando él hablaba de esas cosas entonces llegaba el momento en el que uno le interesaba en ese momento en Colombia los dos partidos principales eran el Partido Liberal y el Partido Conservador y ya nosotros sabíamos en la casa que mi mamá era de tendencia al Partido Liberal solo para dar el voto porque el resto era más conservadora que cualquiera y mi papá era conservador del Partido Conservador entonces de oír estas historias uno un día yo era un niñito y mis hermanos también pequeñitos y hay un día en el que uno se le ocurre preguntar oye Chicho ¿y tú por qué eres? Chicho ya le dije que decíamos a mi papá oye Chicho ¿y tú por qué eres conservador? y surgía una conversación sobre las convicciones comenten los acontecimientos de actualidad quiero contarles con tristeza que hace un par de días un país llamado Irán envió centenares de drones con explosivos y una carga impresionante de misiles también con explosivos a las principales ciudades de Israel es decir a Jerusalén y a Tel Aviv es algo potencialmente muy grave sobre todo por la posible respuesta que tenga Israel ahora mismo tengan una conversación sobre eso ustedes pueden decir ¿pero a quién le interesa la política internacional? si interesa porque nos va a afectar a todos Dios nos preserve de una guerra nuclear pero en este momento el lugar del planeta tierra donde hay mayor riesgo mayor amenaza nuclear se llama el Medio Oriente comenten acontecimientos de actualidad comentenlos comenten los problemas que están sucediendo esto entre otras cosas ayuda para que las conversaciones puedan fluir un poco más porque es que hay papás y mamás que cuando uno les dice tengan diálogos profundos ellos se imaginan que eso es sentar al hijo en una silla y decirle hijo hazme una lista de tus próximas decisiones no la persona se va a sentir arrinconada se va a sentir incómoda aprendan a plantear este tipo de temas y tercer ejemplo que le doy de diálogos profundos hablen de sueños los sueños los grandes anhelos mi mamá no hablaba tanto como mi papá mi papá era mucho más conservador y más conversador mi mamá también tenía sus intervenciones y nosotros los hijos nos criamos con esa idea de que se puede hablar entonces yo era un chico de unos 16 17 años y una conversación que teníamos por ejemplo con un hermano mío era tú te quieres casar que casa quieres tener las personas describen sus convicciones y decisiones normalmente las describen más cuando hablan de acontecimientos de actualidad o cuando hablan de historias de su pasado o cuando hablan de anhelos de su futuro no hay necesidad de arrinconar e incomodar a la gente hay que aprender el arte de la conversación eso une mucho a la familia también están por supuesto las conversaciones religiosas he contado en otras predicaciones como conocí el caso del papá de un sacerdote de mi comunidad este sacerdote ya murió con más de 80 años de edad hace un par de años un padre al que yo amé intensamente que gran sacerdote y que testimonio el que me dejó cuando él era niño el papá hacía este ejercicio salían de misa y el papá les preguntaba a los hijos que fue lo que dijo el señor cura al principio los niños no sabían que responder él no los regañaba agriamente sino que mire lo que les decía hijo entonces no pusiste nada de cuidado en la misa ese era todo el regaño pero después de que él hiciera el ejercicio varias veces los hijos empezaron a poner más cuidado en la misa y formaban unas conversaciones interesantísimas sobre lo que se había leído en la misa y lo que se había predicado en la misa así tenían conversaciones profundas uno de los dos hijos porque fueron dos en ese matrimonio uno de los dos hijos decidió ser sacerdote bendita sea su memoria padre José Ernesto Mora el padre Mora padre Morita como le decíamos todos inmenso sacerdote gran sacerdote su vocación cultivada con conversaciones profundas en la casa entonces hay que mejorar la calidad de las conversaciones hay que enseñar a los niños y a las niñas que tienen derecho a tener una opinión que sus opiniones no son criticadas solamente porque son mujeres o porque son seres humanos pequeños usted no sabe nada hijo cállese eso es lo peor que se puede decir en una casa lo peor acostumbren a sus hijos aquellos también pueden tener una opinión pero que siempre tienen que aprender a defenderla con buenas razones pasemos al punto número 5 hermanos estamos llegando a la recta final que más debe tener una familia en Dios una familia en Dios debe tener memorias de reconciliación que son las memorias de reconciliación son esas fotografías que quedan en el corazón cuáles fotografías no las que toman las cámaras o los celulares cuáles fotografías las fotografías de un abrazo de gente que se perdona esto es importantísimo el papa francisco dice que de las palabras más importantes que un niño tiene que oír y tiene que pronunciar son las palabras perdóname me equivoqué disculpa esas palabras hay muchas más pero esas palabras según el papa y por supuesto que todos estamos de acuerdo esas palabras son importantísimas importantísimas me encontré con una señora ya mayorcita en este momento tiene al papa muy muy grave está muy enfermo realmente para serles sinceros yo pienso que este señor no va a durar mucho es que está muy mal pobrecito pero lo más grave no es el estado de salud física de él sabe lo que me decía esta mujer para que usted vea la importancia que tienen estos temas sabe lo que me decía esta mujer yo no me acuerdo que mi papá nunca haya pedido perdón de nada eso deja una herida y deja una frustración y deja un sentimiento de injusticia muy horrible en los hijos los hijos tienen que saber que los papás son imperfectos que los papás se piden disculpas que los papás se dan un abrazo que los papás son capaces de darse un beso y decirse no te preocupes amor aquí no ha pasado nada esas palabras tienen que oírlas oírlas los hijos ahí es donde se aprende la reconciliación la gente cree que la reconciliación se va a aprender en grandes diálogos de paz en la Habana esa fue la moda hace unos años allá en mi país a un precio de millones y millones de dólares unas comisiones costosísimas iban a la Habana a tener diálogos de paz y bueno ahí firmaron unos documentos no voy a pronunciarme ahora sobre esos documentos pero yo te digo una cosa la verdadera paz se aprende en la casa se aprende en la casa cuando tú le dices a tu hermanito a tu hijito tú le dices discúlpate con tu hermana pero también hay que enseñar a las niñas que se disculpen porque es que hay mucha mujer que tampoco se arrepiente nunca de nada y nunca pide disculpas de nada y ellas son las perfectas y eso tampoco es justo hay que enseñar a la niña hay que enseñar a la jovencita que ella también se equivoca y que pedir perdón y pedir disculpas no la hace ni menos persona ni menos mujer eso se llama memorias de reconciliación y eso es bueno para la humildad y eso es bueno para la educación del carácter y eso es bueno para el buen ambiente en la casa me decía aquella mujer la que tiene al papá muriéndose me decía mi papá nunca ha pedido perdón de nada y todos sabemos que él le fue infiel a mi mamá y todos sabemos que él la insultaba y todos sabemos que él tenía sus preferencias y era agresivo con nosotros y sobre todo con las mujeres porque es ese modelo de hombre que está mandado a recoger ese modelo de hombre que cree que cuanto más grita y cuanto más machista mejor y nunca pidió perdón de nada si es tan hombrecito para ofender sea más hombrecito para decir me equivoqué perdóname las memorias de reconciliación son las que en buena parte construyen dentro del corazón humano el sentido de lo que es verdadero y de lo que es bueno sexto punto amigos vamos llegando al final les veo la cara de pesar pero no hay nada que hacer hay que llegar al final sexto punto celebración de la fe hay que tener memoria de la celebración de la fe celebrada por eso yo estoy feliz de que han venido muchas parejas esposo y esposa pero es que además me parece que alcanzan a venir algunas familias completas y eso me parece extraordinario ya ustedes saben lo que yo voy a hacer por favor pónganse de pie es las familias que están completas papá mamá hijos pónganse de pie miremos las familias completas ese es un testimonio muy bonito hágame el favor mire esa hermosura mire esa hermosura familias mire allá también no se les olvide los que están atrás mirenlos mire arriba arriba hay familias arriba hay familias familias completas familias completas aplauso para las familias completas aquí hay otras familias completas entre los monaguillos también hay bendito sea Dios mire ya pueden sentarse hermanos esto es celebrar la fe eso no se les olvida eso no se les olvida pregúntenle a sus hijos yo sé que a veces a usted les da pereza usted dice hay un domingo el único día que tengo descanso y me toca ir me toca ir a oír a hablar a ese padre ese padre que no se le acaba la cuerda pero luego pregúntale a tu hijo pregúntale a tu hija lo que significa ver a su papá y a su mamá celebrando la fe pero no solo en estos acontecimientos o en la santa misa México tiene unas tradiciones tan bellas y como Dios me ha permitido venir varias veces aquí y ya les dije que cada vez quiero más a este país el otro día me estaban explicando todo el tema de las peregrinaciones que hacen a la virgen de Zapoplan es que se llama Zapoplan allá en Guadalajara cerca de Guadalajara en Jalisco oiga la cantidad de amigos que se reúnen muchachos muchachas para caminar juntos la cantidad de familias que caminan juntas unas peregrinaciones unas manifestaciones de fe increíbles por supuesto que el demonio detesta eso el demonio detesta eso no lo digo yo lo dijo el Papa Benedicto lo estábamos comentando hace poquito con unos amigos yo soy colombiano pero yo tengo que reconocer que milagro como el sucedido con la Santísima Virgen en Guadalupe en el Tepeyac es una cosa única en la historia de la humanidad y yo tengo que reconocer con amor que esa es una bendición que desde México se ha derramado para todo el continente pero también tengo que decir lo que dijo el Papa Benedicto con razón el demonio quiere atacar tanto a México eso también es cierto eso también es verdad entonces hermanos míos es importante celebrar la fe en familia cuando yo veo la preparación de estos eventos yo ya estuve en Veracruz varias veces he estado en Veracruz antes varias veces me invitaron a Poza Rica aquí en el estado de Veracruz lo que me parecía más lindo de las muchas cosas que me gustaban de eso y aquí también lo he visto en este evento es ver familias donde todos ayudan esa familia donde el papá ayuda con una cosa la mamá con otra allá por ejemplo en Poza Rica yo vi varias familias los papás ayudaban con la logística las mamás ayudaban con tamales los chicos eran monaguillos la muchacha estaba cantando el otro toda la familia eso es bello eso marca una familia eso une la familia pero es importante crear esa cultura de que como familia vivimos nuestra fe eso es muy hermoso y cuando pasan los años ni a esos muchachos ni a esas niñas se les olvida eso ahora vamos con el último punto que fue lo que ya nos dijo nuestro párroco nuestro padre José José Ayala ahora viene el último punto clave completamente hay que tener experiencias de servicio y de misión hay que servir hay que salir conecta con lo anterior que dijimos de la celebración de la fe así como celebramos la fe compartimos la fe compartimos la fe a veces las familias amorosas que yo sé que muchas de las familias aquí presentes son así repletitas repletitas de amor a veces las familias amorosas tienen una tendencia una tentación la voy a llamar que no me gusta mucho y de esto nos advierte también el Papa Francisco que es como encerrarse mucho la familia nosotros con nosotros está bien que la familia esté unida pero la familia no puede encerrarse como si fuera el último fin de ella misma la familia tiene que ser misionera la familia tiene que compartir compartir su fe animen a sus hijos a que compartan la fe esas experiencias de servicio servicio a quienes especialmente a los más necesitados por favor que no se nos olviden nuestros pobres nuestros adultos mayores que en mi tiempo llamábamos ancianitos que no se nos olviden nuestros ancianos nuestros huérfanos migrantes los marginados hay que encontrar hay que encontrar caminos para que los hijos salgan de la comodidad porque es que la comodidad aprisiona y hay hijos y hay hijas que viven como en una burbujita de algodón de azúcar y viven cómodos y tienen siempre todo a la mano y tienen todo listo y tienen todo arreglado es necesario que vean que ese no es el mundo entero es necesario que vean otras personas que están sufriendo yo he comentado varias veces no lo voy a repetir ahora por razón de tiempo pero yo he comentado varias veces una experiencia que a mi me marcó mucho siendo yo joven en un grupo de oración de la renovación católica carismática nos llevaron de ese grupo nos llevaron a servir en un ancianato y yo en mi infinita ingenuidad creía que el servicio consistía simplemente en llevar unos bultitos de comida o sea yo en mi ingenuidad en esta cabecita que en ese momento tenía pelo en esta cabecita mire lo que yo estaba imaginando que nosotros íbamos a llegar o sea ya sabes nosotros los héroes íbamos a llegar con unos bultitos unos bultos de arroz de azúcar cacao fríjoles íbamos a entregar esas donaciones a una religiosa que para que se metió a religiosa para eso para trabajar íbamos a entregar eso la monjita se iba a conmover iba a llorar de alegría nos iba a decir muchas gracias y nosotros le íbamos a decir con mucho amor y ya nos íbamos a ir pero la cosa no fue así los que organizaron la actividad sabíamos sabían que nosotros sin ser ricos éramos unos niños mimados entonces ¿qué hicieron? pues cuando nosotros llegamos allá nos dijeron ustedes van a pasar media tarde cada uno con un abuelito y esa hora o esa hora y media que yo pasé con un abuelito que me perdonan todos los abuelitos pero sí que olía mal ese señor yo por eso digo la evangelización pasa por aquí por las cosas nasales hay que oler y si tu hijo solo huele jabón de heno de pravia lavanda rosas de mayo y no sé qué más cosas es bueno que tu hijo también huela algo muy importante y que tu hija también huela algo muy importante que se llama amoníaco amoníaco es uno de los ingredientes más olorosos de la orina humana que tu hija sienta ese olor y que trabaje y que sepa que hay donde ayudar y que sepa que la gente también la pasa mal y que vea que puede hacer una diferencia en el mundo para que cuando esa hija tuya sea la gobernadora de veracruz o cuando esa hija tuya o ese hijo tuyo sea el presidente de la república sepa para que uno es presidente para servir no para servirse de entonces la familia tiene que ser escuela de servicio escuela de compartir la fe y yo les digo una cosa el que busca encuentra y ciertamente en México lindo y querido movimientos para crecer en la fe hay muchísimos pero muchísimos y más van llegando así que ánimo familias misioneras familias que comparten su fe familias que viven la espiritualidad de Cristo que no vino a ser servido sino a servir pongámonos de pies mis hermanos vamos a pedirle al Señor que seamos familias en Dios yo quiero darte gracias Padre celestial de ti proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra y yo quiero darte gracias por este hermoso encuentro por cada uno de los papás las mamás y los hijos que están aquí presentes por las religiosas los seminaristas por nuestros sacerdotes amados gracias Señor pero sobre todo quiero darte gracias porque tu divina palabra así como nos cuestiona nos consuela trae la abundancia de tu amor trae el poder de tu bendición sobre esta asamblea Señor prepara nuestros corazones para el momento más importante de este encuentro que es la santa misa prepáranos Señor para vivir con gozo con humildad con gratitud y con compromiso a nuestra fe cristiana en la divina eucaristía y que salgamos de aquí para ser testigos tuyos te amamos te amamos creemos en ti confiamos en ti y en ti esperamos Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén hermanos amados ya no tenemos más recesos nos quedamos en el salón y nos disponemos para iniciar la Santa Eucaristía eso sí un aplauso a Jesús y María por favor